Muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac, Tlapuía, Ser de Anáhuac. El día de hoy nos corresponde una lectura del rumbo del norte y es la segunda coordenada de esta trecena que recién iniciamos que es la quinta trecena, ¿Verdad? Y bueno, pues estamos muy contentos de estar en la trecena CACAC y quiero darle la bienvenida a los que nos están viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. Este es nuestro programa seiscientos sesenta y seis. Es el Tonali cincuenta y cuatro. Y bueno, estamos muy contentos de recibirlos en esta su casa Caltonac. ¿Qué tal, Rolando? Feliz día, ¿Cómo estás? Feliz tarde, Lili, muy contento, ya listo para este nuestro ritual diario de lectura de Tonali. Excelente. Y también le damos la bienvenida a nuestro Tlacuilo que ya nos tiene preparadas las imágenes para que cada uno sienta desde el fondo de su corazón qué es lo que le detonan para el día de hoy. Adelante Tlacuilo, tienes la palabra. Pues aquí tengo mi lugar, tengo mi vasija de para brindar con unos celos precisamente como el que tenemos el día de hoy. Así que salud para todos. Hoy es el programa seiscientos sesenta y seis. Así es. El tonali número cincuenta y tres. Cuatro. 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 Programas seiscientos sesenta y seis. Seis, 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 que serían seis veces Mictlán. Seis veces en Mictlán. En en esta, en en el contexto de los Amoshim, ¿No? Porque en los otros contextos, pues ya saben, es otra cosa que no es tan distante. Los contextos tienen un significado completamente distinto y completamente nefasto. Pero recuerden también que a este señor que está aquí atrás le daban esa categoría a este señor. Decían que era. Ah, claro. Ay. Esa significación y precisamente océano está asociado con justamente con. Así es. Muy bien. Así que es una eh coordenada muy interesante. Homo Ocelo corresponde al Mictlán. Al rumbo del norte y al color blanco, como pueden observar. Entonces vamos a dar inicio a esta lectura, como siempre ubicándonos dentro de la trascena. Una trascena que todavía está flamante porque acaba de iniciar. Apenas ayer tuvimos inicio a esa trascena y hoy estamos desde el mediodía de hoy transitando por el segundo espacio que corresponde a esa trascena y en ese espacio está precisamente Ocelot Homo Glypho. Así que en ese espacio y con ese Glypho, la lectura de la coordenada del Tonali es Homo Ocelot, dos Ocelot. Aquí podemos ver a la señora Chachuclicui, quien es la patrona de este, de esta trascena. Y bueno, invitamos a todos a visitar nuestro canal de YouTube, donde pueden observar y revisar el programa que hicimos el día anterior, precisamente al final de la trascena anterior, la trascena Sesochi, y al final hicimos la lectura de esta nueva trascena C.A.C. con Chachuclicui, como la patrona. Entonces, esta es la ubicación exacta del Tonali en el formato, en el contexto de la trascena, y también dentro del contexto de la trascena, pero dentro del Tonalama, la monstruo y gorgia, y su versión revitalizada por Taltona, es aquí exactamente donde nos encontramos. Este es el punto exacto que vamos a comentar y donde confluyen todas las influencias y todos los números el día de hoy, para conformar una exclusiva y única lectura que sucede el día de hoy, sí, porque recuerden que cada Tonali toma también una influencia distinta y una, son versiones diferentes de acuerdo a cómo van apareciendo a lo largo de las trascenas, y a Ocelot, en esta ocasión le tocó la segunda posición de la trascena C.A.C.A.T.L., y tenemos a estas dos cendras mánticas que corresponden a esta columna para complementar la lectura. Ayer comentábamos precisamente que Acatly, da inicio a la trecena, abre una temática en sí misma, al mostrarnos el primero de los tres glifos consecutivos en el Tonalco Huguayo, ¿sí? Que nos remiten a los temas del guerrero, ¿sí? El guerrero no solamente como el guerrero que literalmente combate en una guerra, en una invasión, en una batalla, sino como el guerrero que combate también todos los días, en su propia existencia, en su propia vida, en su propia construcción, en su familia, etcétera. La vida nos presenta precisamente batallas cotidianas en las que tenemos que tomar decisiones para acciones, sobre todo, y precisamente cuando se tiene la actitud del guerrero, pues todas esas batallas, si no las ganas, por lo menos se sirven para para analizar y aprender de la batalla y poder precisamente pulir tu personalidad, tu persona, tu voluntad, para aprovechar cada una de esas batallas. Y precisamente hoy tenemos el segundo de esos glifos donde aparece el guerrero nocturno, el guerrero de la noche, está asociado a lo femenino, a lo frío, a las cuevas, y a la oscuridad, y al cielo estrellado, que es ocelo. Ocelo, que es un animal extraordinario, lo sabemos, sí, es el ocelote, y que también es el jaguar, porque es una, es un arquetipo que involucra a las fielas en general, a todo este tipo de felinos que tienen prácticamente el mismo tipo de costumbres, el mismo tipo de vida y cualidades, que los hacen precisamente ser unos cazadores extraordinarios en el ámbito terrestre, en el ámbito nocturno. Ellos habitan las cuevas, ellos operan de noche, cazan de noche, y por eso el ámbito, su ámbito de influencia y de dominio, es precisamente las horas nocturnas, y están pegados a la tierra. Todo ello, pues, conforma una especie de dualidad, está conformada precisamente por el ocelote y el águila, que lo viene el día de mañana, a donde podemos observar todo el rango de operación de los guerreros en la parte diurna y en la parte nocturno. El ocelote acecha, el ocelote tiene paciencia, el ocelote tiene reflejos extraordinarios, tiene garras y tiene fuerza, agilidad, unos colmillos, bueno, unos clientes que lo hacen ser un guerrero extraordinario, y por eso precisamente era uno de los arquitectos de los guerreros en la vida. Por todas estas cualidades que cualquiera precisamente quisiera asumir la actitud del guerrero, pues decidía tener consigo para poder precisamente realizar este tipo de actividades. Y en realidad, todos lo tenemos, simplemente hay que invocarlo, hay que asumirse como el ocelote, hay que asumirse como el arquetipo, para poder precisamente potenciar todo eso que está dentro de nosotros, darlo sacar, y que nos pueda servir para la vida. Es interesante porque ocelote está relacionado estrechamente con la ocelote. La ocelote, la señora que abarca y que encarna prácticamente todo lo que es lo femenino y a nivel humano, lo más importante. Ella es la que pare, ella es la mujer sexuada, ella es la mujer madura, ella es la tejedora, no solamente la tejedora de la ropa y de las telas, sino la tejedora de los destinos. Es muchas cosas que asumir, y por eso siempre lo hemos mencionado, siempre que aparece, a diferencia de otros números que tienen, tiene más o menos una apariencia regular, muy sistemáticamente reconocible. La ocelote es completamente distinta en cada una de sus apariciones. Aparece como guerrera, aparece como madre, aparece como seductora, aparece como medicina, aparece como tejedora, aparece como la que amamanta, aparece de muchas maneras. Todos los aspectos de lo femenino, la fuerza femenina concentrada en el ser humano, está presente a través de la ocelote y ella, su estrecha relación que tiene con ocelo, es patente en la iconografía, ya que, como lo pueden observar en esta ocasión, la solteo es la patrona de ocelo, y en otros ámbitos, en otros contextos, la vemos aparecer también relacionada directamente con Tepeyolo. Tepeyolo que finalmente es un ocelote, es un ocelote, convertido en ocelote, está acompañado de la solteo, y en ocasiones Tepeyolo que está acompañado por la solteo, y se intercambian los papeles. La cuestión es que siempre nos vemos relacionados, la solteo está muy asociada al norte, al mito, y por eso la podemos ver en esta ocasión, y en el rumbo que le da sentido a esta relación tan estrecha entre el ocelote como un hijo, el ocelote como un menú, y la señora la solteo. Entonces, ahí podemos ya comenzar a ver cuáles son las pautas que podemos tener como patrón para analizar esta cuestión, esta relación tan estrecha, y que aparece todo el tiempo a lo largo de los abranos. Por supuesto que ocelo tiene su propio poder, su propio simbolismo, pero al estar colocado en la segunda posición dentro de una trecena, en este caso de la trecena seaca, le vienen otros, otros características y atributos específicos, por el acompañamiento extra, en este caso de otro numen femenino, la señora Tlaite, la señora que encarna la tierra como la sustentadora de la vida, la que nos permite y nos otorga todo lo necesario para la vida, pero que también nos consume, nos absorbe, cuando morimos, al igual que todos los seres vivos, regresan a Tlaltecutli, son absorbidos y consumidos por la tierra y al hacer eso, la tierra precisamente se nutre de eso que antes tuvo vida para crear nueva vida. Tlaltecutli encarna todo esto como un menú, y está presente el día de hoy, fíjense, entonces, Tlazoteotl-Tlaltecutli, interesante combinación, sumamente femenina, un poderío femenino extraordinario el día de hoy, con estos dos númenes conjugados en la coordenada homeocelo, también con el acompañamiento de uno de los maguales de Tlaltecutli, que es Tlaltecutli, precisamente, el colibrí turquesi, esta extraordinaria ave, al igual que la que tuvimos ayer en Tlaltecutli, también tiene esa capacidad de batir sus alas con tal velocidad, que se manifiesta, ahí, en esa cualidad, se manifiesta todo su poderío, toda su energía, toda la capacidad que tiene para realizar, porque los colibríes son industriosos, todo el tiempo están operando, todo el tiempo están buscando su comida, todo el tiempo que pasan despiertos, porque cuando no lo hacen, están estáticos, prácticamente, y parecen que están muertos, a diferencia de otros seres, que cuando duermen, pues su ritmo cardíaco, sí, sí disminuye, pero no al grado que lo hacen los colibríes que parecen que están muertos, pero cuando están activos, no, hombre, pues son prácticamente un día mejor, sí, de actividad y de energía, que se manifiestan en el batirle sus alas, y en su actividad permanente de la búsqueda de más tono, de más alimento, y por supuesto también están asociados a los guerreros, porque tanto las mariposas como los texalmachilis, son dos de los seres a los que se les adjudica ser la encarnación de los guerreros y de las mujeres que murieron en el primer parto, una vez que el reino. Todo este poderío, toda esta energía guerrera, esta energía femenina, hoy está presente en el celo, potenciado por supuesto, con la carga masculina del señor Tlaloc, con la carga masculina del tema de lo acuático, el lago, lo que conforma prácticamente la posibilidad de la vida en este que nosotros llamamos planeta, en este plano, precisamente, lo tienen Tlaloc y como dualidad, porque el agua es la que determina cómo fluye la existencia y cómo fluye la vida. Estamos ya transitando totalmente dentro de esta nueva vuelta del tonalámatl, y estamos llegando a una de esas combinaciones preciosas, porque todo lo que, el aprendizaje que se puede desprender de combinar el número dos conocerlos, es magnífico, y aquí vamos, 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 vamos a tratar de interiorizar un poco. En primer lugar, es importante entender que el Nahual, sí, el guerrero, necesita el autoconocimiento. La única forma en que el guerrero puede operar, que puede despertar el poder interior que tiene, es a través del autoconocimiento, y eso precisamente se logra yendo a las profundidades, ¿no? ¿Por qué hay tanto recelo, por ejemplo, en esta civilización, de decir, no, no explores en la oscuridad, no explores el interior? Bueno, hay varias razones, una de ellas es que, de entrada, la naturaleza de esa oscuridad es caótica, ¿no? A lo mejor pensamos que el ir al interior, el ir al autoconocimiento, es precisamente encontrar la armonía y el balance. No, eso viene después. El interior es caótico, porque precisamente está lleno de variables que nosotros no podemos controlar tan fácilmente. ¿Qué pasa entonces si esa parte caótica está ahí? Caótica por ponerle una forma en la que ustedes puedan comprender conmigo de lo que estamos hablando y podamos describirlo. Con caótico no se hicieron negativo, sino estoy hablando de una fuerza, que no es fácil de controlar. Bueno, pues para eso, precisamente, tenemos la otra, la otra parte, la otra dualidad, que es precisamente Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la otra parte de nosotros que nos ayuda y que veíamos en el tonal y de ayer, en las imágenes mánticas, en la parte del ritual, la parte de esa actividad de conocimiento, es precisamente lo que va a crear esa armonía en la dualidad, en la dualidad de cosas. Ahora, recordemos muy bien que hoy estamos en una, en una coordenada del Mictlampa. Hoy estamos precisamente en, 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 en la parte donde tenemos que ir a, a la profundidad y no es poco porque cuando lleguemos a las imágenes mánticas nos daremos cuenta por qué nos están planteando esa, ese viaje hacia lo más oscuro, ¿no? Hacia el, hacia, hacia ese territorio nocturno. Recordemos también con la presencia aquí ante nosotros de esa bella revitalización de la señora Tlazonteoti, tan querida, tan amada en este, en este proyecto de Caltonac, que ella se encuentra aquí hoy con ese pie tan firme en el Mictlampa porque el Mictlampa y todos esos reinos de la introspección son territorios que en este contexto se le asignan a lo femenino. Hoy en día tenemos muchas limitaciones para poder entrarle ese tema como, como, como debiera entrársele para comprender esas dos partes de la, de la naturaleza, tanto de lo que representa la esencia masculina como la esencia femenina, que está plenamente reflejada en, en todas las láminas cosmogónicas, la Mosch y Morigia hablan de ello, prácticamente todos los días estamos hablando de esos dos principios, pero hoy hay un gran énfasis en él. Y sobre todo que este énfasis nos hace pensar en ese balance que tiene que estar creado dentro de cada ser humano, ¿no? Entre ese conocimiento de esa, de esa parte, tanto la masculina en las mujeres como la femenina en los hombres, porque si no, no se puede crear ese balance, ¿no? La verdad es que la parte exterior, la parte que, que nos determina sexualmente, es, es algo muy relacionado con la funcionalidad de la existencia de la raza, del, del, del ser humano, pero a nivel interior sí tiene que existir un balance muy, muy interesante de, de esas dos fuerzas, y una de ellas precisamente tiene que ver con el hecho de que el, de que el ocelote, el guerrero, el guerrero arquetípico que tengo aquí a mis espaldas, se convierte en ocelote para ser capaz, para enmarcarnos y subrayarnos las capacidades que se requieren para ir en acecho de la noche, ¿sí? Recuerden, si ustedes con, eh, buscan en, en el diccionario de Molina de mil quinientos setenta y uno, si buscan, eh, con, este, alarcón, se van a dar cuenta que, que la palabra acecho tiene un nombre muy curioso que les voy a compartir, se dice Nahualatía, Nahualatía, imagínense nada más qué clase de palabra, porque obviamente, el, el, al, al tener otro contexto de las palabras, al hablar de, de una civilización que veía el mundo de una manera muy distinta a la que la vemos hoy en día nosotros, eh, no, no se está hablando aquí de algo que sea negativo ir a la oscuridad, es algo necesario, a lo que no se le debe tener miedo, entonces el ocelote encarna, por un lado, siempre esas garras y esa, esa, esa ferocidad que no, no es que quiera hacerle daño a nadie, es que es un ser que está dotado para la supervivencia, a pesar de que, de que lo que encuentre, pues, sea, sea de difícil tránsito, como el tránsito del ocelote, que sale de noche en busca de la cacería. Creo que si no nos quedara claro todo este mensaje, en la parte superior de esta imagen de glipo, tenemos nada menos que a un, a un tecólotl, y ese tecólotl está en un cali, en ese cali que sabemos que tantas veces nos hace esa evocación a ese principio, esa imagen iniciática, que también, les digo, una de las cosas que hay que perder el miedo es precisamente a esa oscuridad, no, no, tampoco les vamos aquí a venir a plantear que esa oscuridad, esta armonía, no, no, la armonía viene precisamente en esa otra parte que les digo, a lograr estabilizar esas dos partes, el masculino y lo femenino, la parte racional con la parte más intuitiva, la parte más instintiva, ¿no? Hay momentos donde a quien le tienes que hacer todo el paso es al instinto, el instinto es el que te está indicando cosas, y hay otras veces donde a quien tienes que confiarle todo es a la racionalidad, ¿no? Si vas a elegir una medicina, es la racionalidad, si de repente estás ante una situación en la que tienes que reaccionar rápidamente, es el instinto el que tiene que operar. La racionalidad te puede servir de estorbo, te puede ser como una cuerda atada a tus pies, ¿no? Entonces aquí es donde se aprende. Entonces el territorio donde vamos a ir hoy, ya se los voy anticipando, el territorio al que iremos esta noche es un territorio en el cual lo que impera es el instinto, lo que impera es lo que sientes, las sensaciones, hay que estar pendiente de las sensaciones, el ritual que hagamos hoy tiene que estar enfocado a las sensaciones. Por otro lado también, no perdamos de vista que hoy el dos está asociado con un numen muy, muy poderoso que es Tlaltecutli, porque precisamente representa esa superficie en la cual nos encontramos y nunca debemos perdernos que también estamos, ¿no? Podemos ir a Míclan y podemos regresar, pero el gran aprendizaje que tienes en Míclan está para ponerlo con estos pies sobre la tierra y caminar con ellos y todo el aprendizaje que se tiene. Así que esta, la bella imagen que hoy nos acompaña de Tlaltecutli, nos recuerda precisamente que tenemos un origen, un tránsito a través de este mundo, a través de esta tierra, en donde tenemos que estar firmemente parados y a donde vamos a devolver finalmente nuestro cuerpo cuando tengamos que partir definitivamente a Míclan y no volvamos. A todos nos toca esa suerte, bueno, algún día llegará, pero entonces ahí también está Tlaltecutli. Entonces hoy creo que es un día para comprender la dualidad que también la vemos reflejada al entender esto que comentaba hace un momento el Tlacuilo, de saber que en esta trecena tenemos a Chalchutlicue como la gran regente, pero hoy se hace dualidad, se hace acompañar del señor Tlaloc como señor de la noche. Así que entonces, ideas básicas que se desprenden de todo esto. Una, que debemos tener una, despertar nuestra conciencia de guerreros fuertemente hacia el tránsito que haremos hacia el Míclan como ocelotes, con esos grandes ojos que dibujan al ocelote para ir percibiendo todo lo que hay, con una sensibilidad muy especial, ¿no? Hoy la racionalidad es lo que nos va a dar el balance cuando salgamos de Míclan, lo que va a hacer que ese caos que podamos encontrar, ya sabes, lo digo por llamarlo de una manera, no nos va a causar un conflicto, al contrario, nos va a generar ese balance que a veces nos hace tanta falta. Entender que hoy, el trayecto de hoy es totalmente entrar a esa cueva que representa la esencia de todos nosotros y la esencia del ser humano a través de los tiempos, ¿no? Porque recuerden que siempre hablamos en dobles, en triples, en cuádruples, en diferentes niveles, tenemos nuestra propia esencia que es el vientre materno donde nos formamos y donde está lo que originalmente somos, pero también está la cueva que es la esencia del ser humano, la cueva donde el ser humano se hizo, donde hizo sus rituales iniciáticos, también eso nos persigue, porque nosotros somos una continuidad de esos seres humanos, no estamos nada distantes de todos ellos, para nosotros a lo mejor hablar de diez mil o doce mil años nos hace remotísimo, pero no es tanto, en años humanos lo es, en años mundos no lo es, entonces todo eso también es parte de lo que nos constituye y ahí Tlantekutli nos ayuda a entender, así que hoy todo es dualidad, todo es Miklan, todo es esa necesidad de poner todo en dos, descomponer todo en dos, ayer hemos toda unidad a través de esa salida que hicimos desde Acatl, bueno, hoy todos tienen que descomponer en dualidad, todos se comprenden en dualidad y qué más claro nos va a quedar en un momento más cuando ya lleguemos a las mánticas y veamos todo ese mensaje que se va a desplegar ante nosotros. Así es, Ome Ocelot nos coloca en la encrucijada de decidir sobre los cambios necesarios para seguir creciendo, hay que salir de lo habitual y salir de la zona de confort, que normalmente así la llamamos, pues nos permite descubrir esos dones que a a veces están dormidos y bueno, nos toca a nosotros potenciarlos a través de todo lo que estas imágenes nos detonan. Estamos invitados a poner en equilibrio esos dos grandes principios que nos habitan, el femenino y el masculino. Cada numen femenino presente en esta coordenada es grandioso porque tenemos a Chalchutilico en la trecena que alude a fluir en la vida, a permitir que la vida misma nos vaya puliendo como esas piedras del río. Tenemos a Tlazolteot, que es la gran paridora, una advocación de Tonacacíhuat, es la madre de Yayauquitezcatlipoca y de muchos de los númenes creadores de este espacio-tiempo, es la que barre los caminos, es la que te escucha de manera atenta, es la que potencia tu sexualidad y esa capacidad creativa, la que te sana porque también es el númen al que se invoca cuando buscamos la salud o van a ser un nuevo ser en esta tierra. Tenemos a Tlaltecúcle que es la tierra misma que tiene muchos ojos y muchas garras y fauces, pero ella nos está esperando para reciclarnos, para embellecer este hermoso pues plano que habitamos porque de ella salieron las montañas, sobre ella corren los ríos, ella tiene las cuevas y se genera la vida en su propio cuerpo, entonces es también otra de nuestras madres y bueno tenemos a esta ave maravillosa, el que sabemos que es un mensajero de los númenes creadores, dicen que allá en el Yocan lo hicieron y el piquito se lo afinaron, dicen que con una piedra preciosa, que con el jade, muchos relatos lo cuentan así, entonces simboliza también a los guerreros, entonces hoy la invitación no solamente es hacer un guerrero ocelote, sino también un guerrero del tipo del colibrino, que sabe entrar en un reposo absoluto para pensar bien el siguiente paso que va a dar ante cualquier adversidad que le depare el destino o también para gozar con plenitud esta vida y este camino que ha elegido y si necesitáramos algo que ayude a germinar esas semillas corazón que traemos, bueno pues está Tlaloc, que sabemos que es ese líquido que no solamente está representado aquí en la tierra o con la lluvia, sino que nos envuelve completamente, ¿no? Por ahí leía que Tlaloc se desborda del cielo y esa jícara celeste se prolonga a todo este espacio que nos contiene. Entonces estamos ante la presencia de grandes ideas como son fluir en la vida, tener sabiduría, alcanzar la belleza y sobre todo hacer introspección, poder encontrar ese universo que late fuertemente dentro de nosotros, porque finalmente somos viajeros en este espacio-tiempo. Les quiero leer algo que bueno, parafraseando a Alejandro Jodorowsky construí y dice así, les decía yo somos viajeros y tiene que ver con esto, dice como viajero acepta existir al pie de la montaña, convertirte en un chalchuhite, captar el canto de la solteo en tu mente ciega, desintegrar la imagen de ti mismo en un abrazo de Tlaltecúctli, entrar en tu memoria y mirarte en el espejo de obsidiana. En medio de este espejo has de reunir los tiempos en una sola mazorca, mientras tus esencias divinas sin cesar avanzan, desde los astros hasta este mundo, donde arden las imágenes del tonalama, con besos bendecidos por el fuego, por el tona de tu sangre. Bueno, pues ahora vamos a las imágenes mánticas. Gracias, Lili. Vamos entonces a ver las imágenes mánticas, la segunda columna de esta coordenada, de esta escena, a ver qué nos presenta. Y nos muestra en la parte de abajo una escena extraordinaria que precisamente nos trae a la mesa, pues los temas acerca de la dualidad, de manera muy elocuente, porque nos presenta un cruce de caminos, es decir, dos caminos que se crucen, inmediatamente se multiplican en cuatro, nos posibilitan cuatro opciones para poder traicionar. Estamos justamente en el medio. En medio tenemos a una calavera, un cráneo que representa, sabemos, a mi quisto y a la muerte, al ser humano cuando explina, a toda esa esencia que tenemos de los abrazados, a todo eso que tenemos como herencia, eso está presente en medio de los dos caminos que nos forman una encrucijada con las cuatro posibilidades y además está rodeado por dos serpientes que se entrelazan. No están combatiendo a los serpientes, no se están peleando, no están tratando una de dominar a la otra, se está manifestando la dualidad de esas dos fuerzas creativas generadoras, generadoras, sexuales, potentes, rodeando al glifo que está en medio, que es mi quisto, más bien está, en este caso no es el glifo, más bien sería el cráneo, representando a los antepasados, todo lo que nos antecede. En ese cruce de caminos, indicándonos precisamente, o más bien reforzándonos la idea de que tenemos que tomar una decisión. El día de ayer, el oficiante de Quetzalcóatl nos presentaba las herramientas, la actitud con la cual tenemos que transitar, las herramientas con las que vamos a comenzar el tránsito por toda una cuenta dentro del Pobal y en este caso por toda una segunda vuelta por los cuatro rumbos, una segunda vuelta por cuatro trecenas y por cincuenta y dos pares de de rituales y de ceremonias, de autosacrificios que se representan a lo largo de todo el tablero. Entonces, lo que quería aquí hacer, precisamente énfasis, es en cómo la dualidad aquí se reentera, se manifiesta con toda su potencia y entender que la dualidad, como vino a mencionar Orlando, pues tenemos que entenderla como algo que opera dentro de nosotros, pero que no necesariamente, o más bien, para ser más categóricos, no tenemos que tomar un partido por una cosa o por otra. Necesitamos tener en armonía siempre. Ese equilibrio siempre tiene que existir. Esa armonía siempre tiene que estar creciente. No podemos decantarnos totalmente por un polo o por otro, porque ahí es donde ocurren precisamente todos los problemas, todas las desavenencias y todos los desacuerdos. Necesitamos estar en armonía siempre con los demás y con nosotros mismos. Eso no cabe en el menor día. En este caso, se nos presenta una disyuntiva, nos presenta una opción, una posibilidad de que, de iniciar un camino de cincuenta y dos, con al fin, para tomar una decisión que está exactamente en medio de los cuatro caminos, saber hacia dónde nos vamos a dirigir en los próximos cincuenta y dos días. Ayer se nos presentaron las herramientas, nos presentaron las, el esna de hueso en la esquina de Magui y en la bolsita de copal, presentándonos la virtualidad y el autosacrificio como lo que vamos a ocupar para visitar. Y en este caso, nos presenta la disyuntiva, la opción para poder tomar esa decisión. En la parte de arriba, bueno, pues no podría ser más auspicioso esta visión, ya que la tuvimos hace dos días, precisamente al final de la presión anterior, final del trono de Apowali, donde vivíamos precisamente un cali, un templo como el que vemos ahora, sobre el cual desciende un quetzal que está reclamando la ofrenda. Ayer teníamos en la parte de arriba, precisamente a un hombre, un personaje que estaba sentado dentro del templo, presentándonos también la esquina de Magui y la lesna de hueso, indicándonos qué es lo que vamos a ocupar para ese tránsito. Y hoy está dispuesta una ofrenda en la que se nos muestra el quetzal que representa lo bello, lo virtuoso, lo valioso. Todo aquello que es precisamente bello y valioso está presente en el quetzal y el quetzal está descendiendo desde la parte de arriba a reclamar la ofrenda que hemos dispuesto con esa intención. Hemos llegado una vez más al cruce de caminos de cada 52 días. Muchos símbolos aquí plasmados. En primer lugar, vamos a partir del centro y vamos a ir hacia lo exterior para poder comprender un poco lo que se nos está diciendo. En primer lugar, el cráneo, el glifo, nos está indicando varias ideas importantes que todas deben ser tomadas en cuenta. En primer lugar, el tiempo limitado que existimos en este mundo. Las decisiones que tomamos definen cosas, pasan cosas, algún día nos iremos de este mundo y las repercusiones de las acciones y decisiones que tomamos seguirán. Y es bueno tomarlo con esa responsabilidad y entenderlo. En segundo lugar, que traemos una herencia, que somos para bien y para mal. Tenemos una herencia de sabiduría. También podemos tener herencias que no son tan deseables y que quizá cuando hacemos la depuración contra solteo de nuestro ser debemos también dejarlas atrás, que son cosas que a mí me inculcaron pero que no necesariamente se adaptan a la realidad de los tiempos y que a lo mejor a las generaciones anteriores a mí les condujeron a una incapacidad para controlar el caos. Bueno, pues entonces las dejaré fuera. Pero como sea, es una recapitulación hacia los antepasados. La otra es que se abre ante nosotros también el mundo del miclampa el territorio donde somos más muertos que vivos. Es el lugar al que vamos a recoger las flores del conocimiento, del saber del saber más importante que es el conocimiento de nosotros. Ese reflejo en el espejo en donde a veces podemos ser como lo decía hace un momento, reflejarnos quizá como seres caóticos pero que eso no es irremediable. Eso lo que requiere es precisamente atención, acecho para que precisamente el caos sea funcional, productivo, sea parte viva, sea la parte de la brasa caliente que nos encienda la vida y nos permita transitar en ella. Algo que aprendimos muy bien precisamente en la trece de nada anterior que hoy está plenamente reflejada con esas dos serpientes. Y fíjense nada más qué cosa tan maravillosa. Son dos serpientes de coral. La armonía, porque están en armonía, no están encimadas, no están atacándose, están en armonía, en giro, en cierta oposición como si fuera un nulling pero a la vez constituyendo un movimiento de continuidad en diferentes direcciones pero armónico. Las dos energías sexuales que están ahí presentes y que son cosas que a veces nos cuestan trabajo porque a veces nos cuesta mucho trabajo ceder, mucho. Decir, no, 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 es que para que la armonía se cree hay que ser muy limpio de la mente. No sé si alguna vez les ha pasado que están con otras personas, a veces con personas de, digamos, del sexo opuesto y se genera esa armonía, se genera estabilidad energética. Una estabilidad energética donde de repente todo el mundo adquiere una claridad y una lucidez estupenda. Bueno, es precisamente eso algo que nos está planteando, ¿no? Algo que se practica desde el interior, que se practica a nivel persona a persona y que también se practica a nivel grupal. Porque si tenemos esa claridad y esa disposición y en general esa armonía y esa estabilidad, bueno, la vamos a lograr. Sean 1, 2, 3, 5, 10, los que estén presentes la vamos a poder lograr. Y todo esto, toda esta condición que se nos está poniendo aquí ya por capas, ¿no? Esa conciencia de la vida, de la muerte, de lo introspectivo, del pasado, del presente, se nos está poniendo también con toda esa energía disponible que tenemos, que traemos de la trascena anterior que nos ayudó el señor Hugo de Coyote a incentivar, a encender ese impulso para vivir. Ok, ¿quieres vivir? ¿Quieres estar vivo? ¿Quieres estar aquí? Bueno, recuerden que también parte de la vida es la toma de la decisión. Y en este punto se nos permite reflexionar acerca de eso y sobre todo en este punto de arranque de la segunda vuelta en donde traemos muchos pensamientos e ideas del arranque que tuvimos hace 52 días y que hoy es bueno revisarlo, replantearlo, ajustarlo a la realidad que se ha dado, qué tanto pudimos caminar en eso que nos propusimos para 260 Tonaltin. Y entonces, ¿cuál es ahora la perspectiva? ¿Cómo podemos ajustar esa realidad? Creo que es una de las tareas básicas de hoy. Pero ¿saben qué? Vamos muy seguros porque se nos ha dicho en la imagen superior que si nosotros ponemos esa ofrenda, si nosotros ofrendamos realmente lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos cultivado, porque el tamalito es en la vasija, ¿dejá de qué representa? Representa que yo tomé mi herencia, la puse en la tierra, limpié la tierra, la cuidé, creció, le fui quitando todo aquello, se dio la mazorquita preciosa, la cuidé, la desgrané, la convertí en masa, la puse a cocer y la convertí con el conocimiento, con unos tamales exquisitos que ahora estoy poniendo en mi ofrenda, en una vasija más preciosa que también representa todo ese bagaje cultural que nos rodea. Bueno, pues si yo hago toda esa tarea, voy a lo seguro porque tengo el quetzal, el quetzal descenderá en mí, eso es un compromiso que el tonalabat, que el tona en sí mismo me está haciendo, si yo pongo la ofrenda, si yo ofrendo todo eso que soy de una manera sincera y transparente, entonces el quetzal va a descender en mí. Entonces tenemos una serie de elementos preciosos, la dualidad claramente expuesta, el acecho, el miklampa, la ofrenda, la conciencia de la vida, la muerte y sobre todo la decisión, porque acuérdense, mañana es el día, es Jay Cuauhtli, es el día que nos toca emprender el camino, por lo menos en las imágenes mánticas. Y eso es algo que también les quería decir a todos ustedes, ahora quedando muy propositivo, que una de las propuestas para esta vuelta, para todas las personas que nos vienen siguiendo ya de tiempo atrás, es también comenzar a encontrar, desde ustedes mismos ya, no solamente quedarse con el tonali de hoy, sino tratar de intuir la narrativa, espejear un poco el tonali de ayer, visualizar el tonali que viene para el día de mañana y entender cómo vamos en una continuidad. Bueno, ahora vamos a tratar de entender esa continuidad. Mañana ya hay que tomar el camino, la decisión es hoy. Recuerden, la decisión se toma en un segundo, lo demás son las consecuencias. Hoy hay que estar bien preparados, hay que ir a la esencia, hay que ir a esa casa oscura que viene en la entrecena y que también viene reflejada en ese lugar en donde entró el tecolotl, donde el tecolotl de la imagen de Glifo también nos presentó, a buscar, a poner nuestra ofrenda ahí y a que descienda el quetzal. Espero que su ritual sea hermoso, bello, lleno de creatividad y sobre todo, que ese quetzal les deje esa pluma preciosa e iridescente para que ustedes puedan tomar mañana el camino que puedan tomar. Recordaba que de los animales que representan al guardián de las montañas, de ese monte sagrado de los mantenimientos, pues está el jaguar y está la serpiente. Hoy tenemos al jaguar, tenemos el homeocelot, ese jaguar conectado fuertemente con la tierra, con la gran paridora y que sabemos que una cueva también muchas veces al fondo tiene un gran cuerpo de agua y nos enfrentamos en estas imágenes, en esta de las mánticas, a dos serpientes que también si lo queremos ver así podemos entrar tanto en las fauces del jaguar como en las fauces de la serpiente. Si decidimos entrar a ese espacio, a ese mundo pues que refiere al intramundo, estamos dispuestos como lo vemos en esta imagen que tiene ahí el rostro, tiene ahí a Anquistli, bueno, pues estamos en la decisión de morir para encontrar ese secreto que andamos buscando y que a veces sentimos perdido. Estamos en la oportunidad de saltar dentro y fuera de ese espejo humeante que es el mismo Yayauquitezcatlipoca que también sabemos, lo vimos ayer, es un, tiene como representante como Nahuala el jaguar y Tlazoltero que también tiene que ver con ese espejo, así que podemos hoy entrar y salir de ese espejo, podemos dejar el vientre de nuestra madre y renacer, tenemos que hacer que el tona que guardamos pues se desborde, se desborde y en ese desborde vamos a recibir esa pluma del quetzal porque vamos a hacer nosotros mismos esa ofrenda que se da a la tierra misma y bueno pues con todas las imágenes y todo lo que hemos comentado pues les voy a dar el conjuro y dice así, en el cruce en el cruce de caminos se remolinan los vientos Tlaltecucli dibuja con la hojarasca un mapa colinas valles playas la solteo la solteo pinta de rojo la luna al tiempo que el jaguar o la serpiente abren sus fauces he de marcharme en silencio explorar los paisajes vistos en sueños encontrar la música perdida reparar mi lengua rota rescatar mi corazón entre la neblina del Tlalocan hoy yo mismo soy home ocelot acechante guerrero desde cuando ambulo a ciegas el mundo de Tezcatlipoca hoy soy ofrenda que reclama Quetzalhuitzilin mensajero de los dioses mi ser ya no alberga duda alguna hoy yo mismo soy el portador de las estrellas un placer compartir un placer Lili también escuchar como siempre muy poderoso y sin duda muy muy inspirador para todo lo que representa esta coordinada específica y bueno pues vamos a despedirnos ya con esta este video con su saliente no sin antes recordar que le agradecemos a todos los que nos acompañan todos los días a todos los que nos siguen todos los que llanamente están aquí con nosotros acompañando estas lecturas y también compartir todo nuestro contenido y bueno nos gustaría mencionar algunos de los que hoy nos comentábamos en el live mandarles un saludo a marco antonio a malena juárez vivas a malet a sani gómez a patricia quicano a hilda gonzález a chukiawi a chukiawi y gloria lluvia de a jose esquivel a luis mayo a marina garza a todos ellos un abrazo a toda nuestra gratitud gracias por estar aquí gracias por sus comentarios y por todo su apoyo y por supuesto que nos vemos el día de mañana para conectar la siguiente coordenada que cierra el ciclo de los guerreros con jay o out y bueno pues mis compañeros no tienen algún comentario solo decirles que nos vamos en mi clan hoy y pues agradecer el hermoso conjuro de lili lo llevaremos en el corazón hoy a mi clan muchas felicidades lili allá nos vemos en mi clan lleven pulque posh tequila mezcal vamos a brindar salud a ser guerreros que tengan excelente tarde y sobre todo un muy provechoso home o seño muchas gracias